Hola de nuevo, son las 11 y 31 minutos, estamos en Castilla La Mancha en el Corazón y hoy estamos con la doctora Asunción Cascante que nos está hablando de los problemas de la piel. Hemos estado hablando de los problemas de las manchas solares, manchas que también pueden venir con la edad, manchas por cambios hormonales, pero también nos están llamando y nos están preguntando, doctora, por las arrugas. Otro problema importante que, bueno, ¿qué podemos hacer con las arrugas? ¿El sol es malo también para las arrugas? Claro, mira, después del verano a la consulta, así un poco en general, las preguntas más demandadas son las manchas y el foto envejecimiento, envejecimiento y foto, foto es luz, pues que nos hemos arrugado un poco en la playa. Entonces, a ver, yo personalmente, aunque estoy en un departamento de cirugía plástica, creo que hay que ser normales, hay que tener alguna arruga, porque si no te quedas un poco absurda. Son símbolo de vida, como decíamos ayer. Pero también yo pienso que, bueno, pues si puedes estar lo mejor posible en la edad, por eso hacemos todos deporte, por eso nos controlamos el peso, bueno, pues también en ese kit, vamos a decir, pues va un poco el tema de las arrugas. Entonces, a ver, mira, las arrugas, claro, vamos a hablar un poco por edades, a lo mejor. Venga, adelante. Hacemos el mismo arqueo que antes, si te parece, mira, en las jovencitas de entre 15 y 35, pues les preocupa muchísimo la arruga del entrecejo. Este gesto, ¿no? Ese que se nos pone de... El de fruncir. Mira, la arruga del entrecejo son tres músculos que se contraen, que es el de la ceja derecha, el de la izquierda, y otro músculo aquí, que es el piramidal, que sube para arriba. Entonces, es un gesto que es muy frecuente en gente que tiene alteraciones de la visión, pues que ven mal, entonces pues también a fruncir, gente que tiene los ojos muy azules, les da el sol, entonces fruncen. Bueno, son unas arrugas que es verdad, que suelen ser dos paralelas, que la tengas, me seguirá de cerca lo que digo, tú no tienes nada. Y bueno, pues son unas arrugas que como son unos músculos que se contraen permanentemente, pues acaban generando dos surcos. Entonces, ¿por qué...? Yo te sigo, ¿eh? Yo te estoy siguiendo. Me estás siguiendo. Entonces, ¿por qué pasaría la mejoría de esa zona? ¿Por qué hablo de esa zona? Bueno, pues porque es una zona que no hace falta tenerla arrugada, porque da sensación un poco como de dureza, de que estás enfadado, de que estás escudriñando algo, ¿no? Mirando, escudriñando. Entonces, bueno, pues yo creo que es una arruga a la que se puede atacar. Entonces, verás, el tratamiento de esas arrugas, que es muy bueno, es un tratamiento que es realmente preventivo. Es preventivo. Tengo una amiga que me dice, me pongo un sello, le digo, eso no te va a hacer nada. A ver, a ver, ¿qué podemos hacer para preventivo? Bueno, pues a ver, realmente desde el punto de vista cosmético, no hay ninguna crema, y lo digo así de claro, porque vamos, porque las conozco, que realmente prevenga eso. Entonces, el tratamiento sí que es verdad que es un tratamiento médico con una palabra que ahora suena muy mal, que es el botox. El botox. Vale. Entonces, el botox es una proteína que se pone en los músculos que tú quieres controlar y los relaja. Para conseguir una parálisis de algo en el cuerpo, tú tienes que seccionar. Te das un golpe en moto, desgraciadamente te cizallas la... Y bueno, pues tienes una parálisis, esto no es una parálisis, es un bloqueo en la contracción. Te dificulta que se te contraigan los músculos, con lo cual las dos arrugas verticales que se están haciendo se van separando. Desaparecen. Se relaja el músculo y... Se relaja el músculo. Son tratamientos que son reversibles. Ajá. ¿Cuánto dura? Me refiero, mira, la duración, claro, a ver, la duración... Mira, si la chica, si estamos en ese arqueo de edad, la duración es de seis meses. Seis meses. Cuando la persona empieza un tratamiento pronto y se lo pone a los seis meses, luego a los ocho meses... ¿Por qué? Porque tú puedes volver a fruncir, pero tu cuerpo ha dejado de hacer ese gesto cuando no necesitas hacerlo. Ajá. Pues eso, esas edades cada seis meses. Cuando la arqueo de edad es más... La persona se lo empieza a poner más mayor, ¿qué pasa? Pues que esas dos arrugas... Bueno, que hay gente que no tiene dos, que tiene una, pero bueno, en general son dos. Pues como ya lleva tantos años, venga a fruncir, venga a fruncir, venga a fruncir, ya la epidermis ya se ha hecho un hundimiento, vamos a decir, como si hubieran... Como una zanja, para que me entendáis. Entonces, ¿qué pasa? Que el botox no es tan vistoso como con personas tan jóvenes. ¿Por qué? Porque aunque tú alises aquí, ellas mismas me dicen, oye, es que me separo los dedos y ya, hasta me quedan dos rayas. Ya está desaparece. Ah, quedan. Quedan dos rayas. Y claro, y en el sol, pues después de lo pum, se ven dos rayas blancas, porque claro, como tienen las montañas, pum, ahí no les entra el sol. Ahí no entra el sol. Claro. Entonces, esas personas se suelen poner en esa zona, relajan la zona, y hace falta rellenarles con un poquito de un ácido que te sonará, que es el ácido hialurónico, que es un ácido que es hidratante y que si se usa por la vía pinchada, pues que ocupa espacio, y entonces la zona queda muy controlada. Muy controlada. Sí, el botox tiene muy mala prensa. A mí me da pena, yo soy, yo, vamos, yo soy una defensora de la indicación del botox. No todo el mundo tiene que ponerse botox. Claro. Ni nadie no se lo tiene que poner. Todo depende de cada caso. Depende de la indicación. Claro. A una señora, si está arrugada, como una pasa, o un señor, que también vienen. Claro, es absurdo intentar focalizar, plancharles esa zona, o, porque claro, si todo el conjunto está arrugado y le dejas esto liso, pues va hecho un cromo. Claro, queda fatal. Claro, entonces lo importante es ver, es la armonía, es el conjunto. No influye eso, influye todo. Todo, toda la cara. Toda la cara. Ya saben que pueden llamarnos al 925-2887-91 para hablar de arrugas o de manchas en la piel. No sé, Manuela de Puerto Llano, no sé de qué quieres preguntar. ¿De arrugas, de manchas? Muy buenos días. Hola, buenos días. De manchas. Cuéntanos. Pues mira, yo... Hay algunas épocas que me salen unas manchas muy grandes y que se llama granuloma anular y si tomo un medicamento, se me quitan. Pero ¿qué? Este medicamento se te puede quedar en el ojo. Entonces me lo quitan y estoy en descanso. Pero estando en descanso a la semana me lo tengo que volver a tomar porque me vuelven a salir. ¿Qué decimos, doctor? Pues es que sabes qué pasa, que tu tratamiento pasa porque el médico que te controlese te lo va a tener que estar poniendo y quitando. Lo que quiero decirte es que no hay otra solución distinta a la granuloma anular que de lo que me estás diciendo es eso. Entonces, bueno, pues dependerá la afectación ocular que tengas que te lo mantengan más tiempo o menos tiempo. ¿Hace cuánto te lo diagnosticaron? Pues hace ya tres años. Ya, pues es que no hay otra cosa distinta de lo que me estás contando. Te digo porque eso es lo que es, ya te lo habrán dicho y no... Eso tienes que fiarte porque te tienes que fiar, me imagino, de la persona que te lo ha diagnosticado y cómo te maneja el tratamiento. Porque los tratamientos, lo mismo que hablábamos antes, tienen que ser unos tratamientos muy personalizados. Si uno de los efectos colaterales, secundarios de esa medicación es la afectación ocular, hay gente que le afecta más, hay personas que le afectan menos. Entonces, pues hay el especialista que te esté viendo es el que te tiene que controlar cómo manejar la medicación, bajándote la dosis, subiéndote la dosis, subiéndote la frecuencia, bajándote la frecuencia. Yo ahí no me voy a meter porque es una cosa un poco, un poco, ¿sabes? No es... Sí, es más... ¿Se quita esta enfermedad o no? Ya. Se quita esta enfermedad. Mira, medicina no podemos decir ni nunca, ni siempre, ni todo, ni nada, pero bueno, es difícil, es difícil, es difícil. Manuela, te lo habrán dicho ya. No, eso no lo he preguntado nunca. Pero bueno, es difícil, pero nada, es imposible. Ya sabes que tiene que seguir el tratamiento muy de cerca. Eso es el que te hayan dicho, sí, sí. Sí, sí. ¿Vale? Vale, pues muchísimas gracias. Nada, nada. Un beso muy fuerte, Manuela. Gracias. Pues nos vamos hasta la Comunidad de Madrid, nos llaman desde Alcalá de Henares, Ascensión, muy buenos días. Hola, buenos días. Mira, quería preguntarle sobre una manchita que tengo en la cara. Cuéntanos. Y es que me he dado ya de todo y no se me quita. Pues si hubiera algún tratamiento o algo para dármelo. ¿Cómo es la mancha? Pues es un poquito más grande de un céntimo y es así oscura, como un... oscura. Entonces aquí va el dermatólogo y me vive con láser. Pero el láser ha ido a un sitio para quitarme, me ha dicho que sí me la pone y quitar, pero que luego me saldría más grande. Ya, mira, te suena la palabra léntigo, porque antes la he usado. Es que me ha llamado una vecina, ya hace un buen rato, me ha llamado una vecina y me ha dicho ponle a la despección de la mancha, la salida y llena de las manchas. Ya, a ti el... No lo he visto. Ya, bueno, pero te la digo ahora la palabra. Te suena así el dermatólogo, te usó la palabra léntigo. ¿Cuántos años tienes? 58. 58. Y es una mancha de cuántos años de evolución? Pues llevo unos 4 años con ella. 4 años. Pero me salió de un día para otro. ¿Hubo algo que hiciera que te saliera la mancha? Te digo, porque la esencia de bergamota de los perfumes, si te lo pones por el cuello también puede dejar mancha. ¿Tú te echaste algo ahí? Ajá. ¿Qué te hizo...? No. No. No pasó nada. No estaba en el carrillo, o sea, debajo del pómulo, justamente. Debajo del pómulo. Y es una mancha marrón negra, claro, es que es una mancha marrón y te ha ido creciendo. Sí. Y ahí no te ha sangrado, ni te ha picado. No, no, no. Ya, bueno, pues a ver, eso tal y como me lo estás contando tiene toda la pinta de ser la mancha que hemos hablado antes que no estabas tú, que es el léntigo. El léntigo es una mancha hereditaria, solar, y la palabra de personas de una cierta edad, vamos a decir. El tratamiento pasa por quemarla. Entonces, porque te quemen la mancha no te va a salir más grande. Pero con la acentación. Mira, las manchas, te lo voy a repetir porque no las has oído, se puede quemar de tres maneras, con frío, con calor, frío se llama nitrógeno, con calor es láser, que es lo que te recomendaron, y luego, si la persona no quiere pasarse eso, hay productos químicos en consulta, porque los de farmacia no tienen categoría como para blanquearlo del todo, que se te pueden hacer. Cuando se quema un léntigo, se pone muy feo, se pone una costra, se cae, y lo normal es o que se vaya o que se quede más claro. Depende del tiempo de evolución del léntigo, no es lo mismo quemar un léntigo, te sale en marzo, te lo quitas en junio, pues bueno, ese tiene muchas posibilidades de irse, te sale en marzo del 2005 y te lo quitas en marzo del 2040, pues bueno, pues está claro que te vas a hacer unas cuantas sesiones. Entonces, a ver, por quitar o quemar esa lesión, no tiene por qué salir más grande. Te puede no aclarar del todo y te lo tienen que volver a repetir, pero desde luego que salga más grande, yo no lo he visto nunca, pero bueno, eso me parece a mí que no tiene mucho sentido. Me he quemado y como esperé un lunaquito que sobresalía, era una manchita, pero que sobresalía un poquito, y entonces me la quemó el dermatólogo con una cosa fría y le dije... Pues eso es nitrógeno. Y le dije que por qué no me daba eso en la mancha y me dijo no, no, eso no se puede dar ahí. Ya, bueno, pues es que claro, la mancha yo no lo estáis viendo, pero si es un léntigo, desde luego, si es un léntigo, sí se puede dar ahí. Otra cosa es que a lo mejor estuviste en la seguridad social y te digo, bueno, pues sanidad, claro, porque mira, ten en cuenta que el léntigo es una mancha que es una mancha benigna y que es estética. Escucha la diferencia, claro, claro, que no te preocupes que es benigna y entonces es que es como si en la seguridad social te voy a poner el ejemplo y no es por ser corporativista como si llego yo y digo que me quiero hacer una liposucción que tengo grasa en las cartucheras, ¿me entiendes? Otra cosa es que llegue con sobrepeso y me digan, te vamos a poner una dieta y además tienes mal el tiroides, pues adelante. Pero claro, estéticamente hay cosas, tienes tiroides. Lo que quiero decirte es que estéticamente en la seguridad social, pues bueno, pues ya sabemos todos que es una sanidad pública para temas sanitarios, claro, es que si pudiéramos ir todos para temas estéticos nos operaríamos la nariz, las orejas. La prioridad es la salud. Ya, mira, luego teléfono cerrado, si quieres, te damos aquí un teléfono de contacto. ¿Te parece Ascensión? Vale, pues ya está. Ascensión, estaba comentando que tiene tiroides, pero no sé si tiene algo que ver el tiroides con las manchas. Con esa en concreto no. Con esta en concreto no. Con esta no, pero sí que es verdad que personas hipotiroideas tienen mayor tendencia, acordaros que lo que os he dicho, que las manchas tienen un componente hormonal. Bueno, pues es verdad que yo noto una asociación de pacientes hipotiroideas en tratamiento que tienen, sobre todo las hipo, no las hipertiroideas, que tienen una asociación con las manchas. Sí, a ver, realmente para que no hubiera manchas tendríamos que vivir en Altamira, en una cueva, que no nos diera el sol, así de claro, que nuestra abuela fuera blanca de naturaleza, pero bueno, es que son cosas que son, claro, impensables. Claro, eso sería lo ideal, pero bueno, hay que vivir, hay que vivir las circunstancias que cada uno tiene. Ascensión. Pues muchas gracias. Feliz día, un abrazo. Igualmente. Un abrazo para Alcalá de Henares. Y nos vamos ahora hasta Miguel Esteban. Maricruz, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué quiere preguntarle a la doctora? Pues mire, le quiero preguntar que hace como 22 días o 30, no sé más, me salió así debajo del dedo, entiendo para el brazo, debajo del dedo gordo, me salió una manchita muy pequeñita, muy pequeñita, pero al día siguiente ya la tenía más grande y así aumentando, aumentando, hasta que se me ha hecho como una moneda y luego a continuación me empezó a hacer otra, debajo de esa. ¿En la planta del pie? No, en la mano. ¿En la mano? ¿En la palma de la mano? No, en la palma no, en la parte de por arriba. Ah, en la parte de arriba. En el dedo gordo que va hacia, hacia la parte del brazo, ahí, por ahí me empezó a salir. Vale. Luego en la muñeca me salió otra pequeñita que se han aumentado todavía y luego en la otra mano me empezó lo mismo, me ha salido también otra, lo mismo, la misma costura de la otra mano, las dos, y en la muñeca otra y a tocarla es áspera, está áspero. Y claro, yo ya, al ver que no estaba aumentando, fui al médico, me mandaba una comada pero del momento no me hace nada y me pica, me pica mucho. Ya. A ratos, no siempre, pero a ratos me pica mucho. Ya, ¿la crema tiene corticoides? No, yo creo que no he leído nada. Tienes, claro, pero corticoides hay muchos, estoy hablando en grosso. ¿Tienes la crema delante? Pues no, ahora mismo no la tengo aquí. No. ¿Tú eres especialmente alérgica? Pues no, de momento no. Alérgica, Bueno, tuve una temporada o un año así que estuve que me salían como rochas cuando el cuerpo me picaba y eso y me dijeron que era alérgica a los gatos, pero vamos, luego se me pasó. ¿Alérgica? A los gatos. Ah, a los gatos, sí, sí, es muy frecuente. Pero luego, yo no tenía gatos y luego ya no me ha vuelto más a pasar. Ya, bueno, a ver, es que parece ser que la lesión es muy reciente las que tienes, me refiero, llevan siete días. A ver, el tema de la piel es lo que he dicho antes, uno se pone una crema y quiere quitarse la arruga en el segundo, quiere, a ver, te ha visto ya un especialista, no es que no... Sí, me dijo que parecía Hugo, me dijo. Ya, pero no sé. ¿Tienes animales en casa? Tengo una perrita, sí. ¿Tienes una perrita? Bueno, pues puede que sean hongos. Puede estar relacionado. Puede estar relacionado, sí, sí. Pero yo me... Yo... Las tratamientos con hongos no tienen... Ya, bueno, sí, pero... El me dijo que, digo, a lo mejor era de la humedad y que no se llegara bien y eso... Ya, sí, puede que sea, puede que sea unas manchas, tal y como cuentas, puede que sea... Tú tocas a tu perro, sí, ¿no? Bueno, me toco justo para... para limpiarle y... Para cuidarlo. No, pero yo tengo perro y a los perros, aunque creas que no, se les toca y mucho. No, no, tú no lo tocas. Es que la toco o me la colar más. Ya. Muy eso con eso. O sea, que es que lo veo, no sé, es rarísimo, pero bueno. Ya, bueno, pues lo único que quiero decirte es que si es un hongo y te ha mandado una crema para los hongos, que lo que tienes que tener un poco de paciencia. Me refiero que, para que te hagas una idea, un hongo en la uña del pie, pues puedes tirarte tranquilamente seis meses para que se te vaya, ¿eh? Un tratamiento largo. O sea, que son tratamientos largos. Y luego otra cosa, mira, las cremas de los hongos son unas cremas que también afectan a la pigmentación. Y entonces, hay muchas veces que la paciente se cree que sigue teniendo el hongo, te digo, para que vayas de vez en cuando a que te vea el especialista, que sigue teniendo el hongo. Y no, no, es que se ha ido la melanina del sitio y entonces hay que tomar justo de lo que estamos hablando un poco mal, que hay que tomar un poco de sol para que se pigmente. Es el tratamiento contrario. Ojo, eso un poco, primero trátate la mancha como te están diciendo y por lo que me estás contando tiene pinta de ser eso. Maricruz, mucha paciencia. Me da miedo y va a ser más tendera estar por la cara y por tantos pasos. Vamos, creo que eso es bastante difícil. Es difícil. Sí. Así que tranquila. Y mucha paciencia, Maricruz. Y tranquilidad. Un beso muy fuerte. Gracias, igualmente. Un abrazo también para toda la gente de Miguel Esteban. Gracias. Nos vamos hasta Las Pedroñeras, allí nos está esperando María. María, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué quería preguntarle a la doctora? Pues sobre unas manchas que tengo en el cuello, unas manchas oscuras. Estas son oscuras, no rojas, como en la anterior consulta. Claro. ¿Las tienes en el lateral del cuello? Tengo, sí, en los dos materiales, vamos. Mira, esa es la mancha que he nombrado antes por encima. Probablemente eso es de alguna colonia que te has echado. ¿Algún qué? Plus, plus, colonia. Colonia, eso casi te lo digo, no te puedo decir con seguridad tampoco porque yo, esto que estoy haciendo es un poco ciencia ficción, estoy diagnosticando sin ver. Pero bueno, si son unas manchas difusas, que no es redonda, localizada, que eso era lo del léntigo, te digo, por experiencia de consulta, que eso es, que te has echado colonia, que es muy típico y nos echamos todas, todas estas, que te ha dado el sol y son unas manchas por la esencia de bergamota, que es una cosa que llevan muchas colonias, no quiero decir todas, que fijan para que te dure más tiempo el olor al perfume, y entonces sí que es verdad que genera unas manchas que te voy a decir una cosa que me ha pasado, que no he conseguido quitarlas nunca. Ajá. Eso yo no he conseguido, pero no quiero decir que primero, pero que sí que es verdad que suele ser, porque es un típico sitio que nos echemos... Claro, siempre, ¿verdad? Sí, entonces si haces eso, que te pongas fotoprotección, lo mismo que haces eso, te echas, pum, pum, detrás, la fotoprotección. justo antes, justo antes. Ya, pero alguna de las veces te has echado la crema y no te has echado la protección. Te digo porque... ¿Es una cosa para suavizar un poco? Bueno, pues mira, para suavizar prueba con algunas cremas de farmacia que tengan ácido glicólico, por ejemplo. Tú diles ese principio activo porque hay muchísimos laboratorios que la tienen. Y en los brazos, que también me ocurre lo mismo, en los dos brazos, entre la goma niña y el antebrazo. Tengo así como unos manchurrones muy grandes. Ya, pero es que yo sigo pensando que es de lo mismo, te habrás hecho colonia por el brazo. La misma crema te la echas por el mismo sitio. La misma. Ya, la misma. Y otra cosa, las cosas de la piel son unas cosas, ¿sabes? Que salvo que sea que vayamos con un bisturí y quitemos la lesión en el departamento, el resto son los tratamientos de tener un poco de paciencia. Paciencia. Claro, cuando te miras al espejo y te lo ves y además pierdes un poco el criterio, porque como te estás viendo todos los días... En el invierno son más claritas, pero cuando me dan el sol, se oscurece más. pues muy probablemente. Se oscurece. Claro, sí, sí. María, muchas gracias por llamarnos, un abrazo muy fuerte. Venga, gracias. Pues tenemos que dejar aquí nuestra consulta, doctora. Hemos tenido aquí a la doctora Asunción Cascante, especialista en medicina estética del departamento de cirugía plástica del Hospital de la Zarzuela de Madrid. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nos ha aclarado muchas dudas y tendremos mucho cuidado con el sol y nos pondremos crema antes de ponernos al sol. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias, doctora.